¡Gol! ¡Sí! ¡Buenos! Esto es... Seguimos en vivo para todos los compañeros ¡Máñanos! ¡Gol! En septiembre, Daniel Agostini en el Luna Park Todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Con tu boquita de caramelo Con su poquito color de cielo Con tu boquita de caramelo Con su poquito color de cielo De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Con tu boquita de caramelo Con su poquito color de cielo Con su poquito color de cielo Con su poquito color de cielo ¿Cómo es? Para mí, para ti Todo mi amor lo tengo para ti Para mí, para mí Este amor lo quiero para ti ¡Como! Para mí, para mí Todo mi amor lo tengo para ti Para mí, para ti Todo mi amor lo quiero para mí ¡Eh! Las manos arriba, arriba, arriba Todo el mundo haciendo ¡Salva! ¡Va! 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 Y ahora Mi chica es hermosa y bonita ¡Va! ¡Va! Te quiero, mi amor Mi chica es hermosa y bonita Bonita Y se te amo, mi amor ¡Yeah! Por ti yo siento lo mismo También te quiero y te amo No, 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 no Pero de primavera Respiras, uno se te cae a dos ¡Ja! ¡No, no, 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 no! Mi amor, mi cielo y mi vida ¡Va! Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida ¡Va! ¡Sigue! ¡Suegando, amigo! ¡No, no, no, no! ¡Suegando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suegando, amigo! ¡Suegando! ¡Suegando, amigo! Como pasan los años que siempre has de fracasos Recién te harás cuenta que has acabado muy mal Todos tus caprichos se arrepentirán No te estoy hablando a otro lado y no te dirás lo siento ya Como dicen Nada sirve ser tan hermosa niña Caprichosa, caprichosa Nos hemos dado ser poca cosa niña Caprichosa, caprichosa Nada sirve ser tan hermosa niña Caprichosa, caprichosa Nos hemos dado ser poca cosa niña Caprichosa, caprichosa Un, dos, tres, tres, tres Báilalo Para el curio y el pillón ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte, fuerte!